El Equipo Magallanes Echamos palo pa'lante Y seremos campeones El Belbo venezolano con cariño lo describe El Equipo Magallanes, nuestro campeón del Caribe No sé si seremos turcos, eléctricos, navegantes Pero lo que es este año, echamos palo pa'lante A las aguilas del Zulia, los pochos con pura curva Al Equipo Cardenales, una pelaboy a darre Al Caracas y a los Tigres, los pochos sí que les tire Y al Equipo Tiburones, los pocos vaciar de Roli Y al Equipo Magallanes, este año no hay quien le gane No hay quien le gane al Magallanes Al Caracas y a los Tigres, los pochos sí que les tire No hay quien le gane al Magallanes Y al Equipo Tiburones, les damos puros honrones No hay quien le gane al Magallanes Y al Equipo Magallanes, este año no hay quien le gane No hay quien le gane al Magallanes No hay quien le gane al Magallanes A las aguilas del Zulia, los pochos con pura curva No hay quien le gane al Magallanes Al Equipo Cardenales, nueve cero voy a darle No hay quien le gane al Magallanes Si jugamos con leones, los volvemos chicharrones No hay quien le gane al Magallanes Y Palo, Y Palo, Y Palo, Y Palo, Y Palo, y Palo, Y Palo Y Palo, Y Palo, Y Palo, Y Palo